Para disfrutar de la montaña, me he visto en Sportwell. Bueno, pues como siempre, Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Hoy, como ven, nos hemos acercado hasta el Mar de Aragón, en Caspe. Concretamente, estamos en el paraje del Mar de la Punta. Aquí, durante tres jornadas, viernes, sábado y domingo, y durante diez horas cada día, desde las siete y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, se van a disputar una nueva edición del Encuentro Internacional Caspe-Bas. Concretamente, va a ser la 24 edición de este encuentro. Equipos de diferentes partes del mundo van a venir hasta aquí a competir y a llevarse el primer premio de este Encuentro Internacional de Caspe-Bas. Pero, además, en Caspe también es actualidad deportiva esta semana, la Semana de la Montaña, que organiza el Club Zalagarda de aquí, de Caspe. Tenemos exposición fotográfica en la Casa de Cultura y también tenemos varias charlas y audiovisuales que pueden disfrutar en el salón de actos de APEC. Y otra cosa más, ¿le gusta la BTT? Pues este fin de semana tienen ustedes la posibilidad de también disfrutar de la BTT. En este caso, con una prueba cicloturista que se va a celebrar el domingo a partir de las nueve de la mañana en Mar de las Matas. También recordamos que continúan las competiciones federadas para todos nuestros equipos, tanto de fútbol, futbol sala, baloncesto y balomano. Y para los amantes del motocirismo, les recordamos que tenemos una nueva cinta este fin de semana con el Mundial de MotoGP, en este caso, con el Gran Premio de Australia. Bueno, pues tan solo desearles a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Para disfrutar de la montaña, me he visto en Sportwell.